Con una trayectoria de más de 500 títulos, los hermanos actores Mario y Fernando Almada se convirtieron en una mancuerna representativa del western mexicano. Un cine que cobró gran auge en las décadas de los años 70 a los 90 y en la que la figura del bien contra el mal, cargado con una gran dosis de violencia, generaba aceptación entre el público en las salas cinematográficas, lo que significaba un éxito en taquillas. Este estilo de películas gozó de una gran aceptación del público mexicano, creándoles una imagen y popularidad comparada a la de John Wayne o Clint Eastwood, uno de los mejores exponentes del género. A pesar de que los hermanos fueron muy populares en el cine mexicano, Fernando Almada dejó de lado su carrera histrónica para abarcar otros proyectos. Sin embargo, Mario Almada continuó actuando y fue todo un ícono hasta su fallecimiento a sus 94 años. Mario se especializó en la interpretación de justicieros dispuestos a usarlo todo por defender a inocentes. Su legado en la acción mexicana fue tan importante que muchos lo describían como el Chuck Norris mexicano. Bienvenidos a Cine Números, yo soy Eduardo Velar, y para todos aquellos fanáticos del cine mexicano, hoy les tengo el listado de las mejores películas de los hermanos Almada. Número 13, Todo o Nada. Iniciamos con una película de 1968, bastante bien recibida por el público mexicano de la época. Mario Almada y Fernando Almada interpretan en esta cinta a dos hermanos que regresan a su hogar y descubren que su familia fue brutalmente destinada. Ahora ellos buscarán venganza por su muerte. Todo o Nada es una película repleta de acción donde los personajes han perdido la cordura y carecen de motivación alguna. Con esta cinta, los hermanos Almada ganaron el premio Revelación del Año en los galardones Diosa de Plata. Número 12, La Banda del Carro Rojo. Pasamos al año de 1977, pues en ese año vimos el estreno de La Banda del Carro Rojo, película que estuvo bajo la dirección del conocido Rubén Galindo. La historia relata la travesía de dos hermanos y dos amigos que se convierten en narcotraficantes por carencias económicas. A bordo de un carro rojo se enfrentan enemigos y vivirán situaciones que les podrían costar la muerte. Los Tigres del Norte tienen una participación especial en la película y es de lo más divertido que se ha visto en el género western mexicano. Número 11, El Arracadas. Pasamos al año de 1978, pues en aquel entonces estrenaron la popular cinta de El Arracadas, en la que Fernando y Mario Almada trabajaron junto al cantante Vicente Fernández. En la cinta, el personaje de Vicente Fernández busca cobrar venganza por la muerte de su padre y le promete a su madre que lo matara. A cambio de la promesa, él portará una arracada en una de sus orejas, como señal de la búsqueda del asesino. Número 10, La Viuda Negra. Fue en los años 70 y específicamente en 1977 cuando la película La Viuda Negra causó polémica. La cinta fue protagonizada por Isela Vega y Mario Almada. En esta cinta, Mario deja las pistolas de lado y se convierte en el padre Feliciano, que se deja seducir por Matea. El romance de estos dos causó el escándalo en el pueblo, por lo que vivieron su amor en el cierre. La exploración de la cultura de La Viuda Negra es uno de los arquetipos más trabajados en el cine y la literatura. Es por esto que esta película es considerada como una de las mejores películas de Mario Almada. Se narra los secretos, los rumores y las historias en torno a una mujer misteriosa protegida por el sacerdote del pueblo. Esta película es una oportunidad para explorar una de las facetas femeninas del siglo XX. Y claro, la actuación de Isela Vega es un factor altamente destacable en la película. Número 9, El Tunco Maclobio. Retrocedemos un poco y nos vamos al año de 1969 con la película El Tunco Maclobio, la cual relataba la historia del Tunco Maclobio, interpretado por Julio Alemán, y quien por error mata a su mejor amigo y es perseguido por su padre, Juan Mariscal, interpretado por Mario Almada, quien intenta cobrar venganza por la muerte de su hijo. Asimismo, la película tiene el enfoque del hombre solitario atormentado por su pasado y que se convierte en un pistolero de signo a sueldo, hace que conoce a la señorita Sara y a su nuevo mejor amigo, Marcelo. Número 8, Los Dos Matones. Volvemos con otro gran dúo que hicieron Mario Almada y Julio Alemán, pero en esta ocasión en 1983 con la cinta Los Dos Matones, la cual además contó con la participación de Eric del Castillo. La película nos muestra en pantalla la historia de dos hermanos y su deseo de vengar la muerte de su hermana, quien fue asesinada por negarse a vender las propiedades de su familia. Como es costumbre en el género, la venganza es el enfoque principal de la trama. Número 7, La zona del silencio. Pasamos con un título que tuvo un género cinematográfico bastante diferente para la época en la que se realizó. En 1990, Mario Almada protagonizó al lado de Jorge Luke y Rodolfo de Anda la película La zona del silencio. Filma en la frontera del país, esta película narra los ducesos fantásticos que ocurren en la zona del silencio, en México, y comienza en los años 20 cuando un hombre roba un tren y luego huye para entrar al presente. Otro hombre encuentra un tesoro resguardado por un colonizador fantasma. Dos chicas son atacadas por un coche diabólico y finalmente un hombre roba dinero y luego huye para entrar al pasado. Lo sé, suena bastante complicada y difícil de hilar, pero en realidad no lo es y es bastante sencilla a comparación de otros títulos hollywoodenses que tenemos actualmente. Además, como ya lo mencioné, fue bastante revolucionada para el cine mexicano y el género western. Sobre la mencionada zona del silencio, este es un mito urbano que se popularizó en los años 70, cuando mucha gente se decepcionó con conocer dicho lugar, pues se decía que había actividad extraterrestre. No obstante su llegada provocó daños irreversibles, pues existe una alta radiación y electromagnetismos muy difíciles de explicar. Número 6. El Valle de los Miserables En 1975 se estrenó El Valle de los Miserables, también uno de los títulos más conocidos de Mario Almada. Esta película fue todo un éxito en el cine mexicano, principalmente por mostrar una realidad no muy difundida en los medios de comunicación. La trama giraba en torno a un hombre que se encuentra en un campo de concentración al que llevan a diferentes presos políticos. Esta es la oportunidad para reflexionar en torno a las decisiones ideológicas y sus efectos en el imaginario colectivo. Número 5. Operación Marihuana Continuamos a 1985 con la película Operación Marihuana, un título bastante peculiar. Esta es considerada una de las mejores películas de Mario Almada en la que interpreta de forma brillante su papel de justiciero. La trama gira en torno a un campo de cultivo de marihuana considerado como el campo de la hierba maldita. A este campo son llevados múltiples campesinos secuestrados por la mafia para trabajar como narcotraficantes. Esta es una película cruel que muestra una de las realidades más pesadas de los países latinoamericanos y por supuesto nos da una visión realista sobre la situación mexicana. Número 4. El Cuatrero Considerada como una de las mejores películas de Mario Almada, en El Cuatrero de 1989 lo acompañan otras figuras icónicas del entretenimiento mexicano como Vicente Fernández y Maribel Guardia. Una pareja de estafadores planea un robo de un caballo que le pertenece a un poderoso ranchero. Una historia bastante disparatada y que forma parte de ese tipo de cine que se hizo para disfrutar y no para pensar. Número 3. El Infierno En el año 2010, Mario Almada, con una edad más avanzada y ya algo retirado de la actuación, hace una pequeña aparición en la película El Infierno, el director Luis Estrada, en donde interpreta al tejano. Esa siente causó mucha controversia por tocar el tema del narcotráfico y su nexo con el mundo de la política y el gobierno mexicano. A pesar de la edad del actor, fue un gusto verlo al lado de Damián Alcázar y Joaquín Cosío, dos grandes actores que de alguna manera han tenido la influencia del gran Mario Almada. Número 2. La Misma Luna Nos vamos con otra producción más moderna, La Misma Luna, la cual se estrenó en 2007 y fue protagonizada por Quedal Castillo, el joveno de Hervés y el niño Adrián Alonso. Mario Almada dio vida al padrino del pequeño Carlitos, quien contar reencontrarse con su mamá que trabaja como indocumentada en Estados Unidos cruza la frontera enfrentándose a muchos desafíos. Esta película muestra unas realidades más crudas de los mexicanos. Aquí encontramos la historia de una mujer que pasa la frontera con los Estados Unidos para buscar una vida mejor para su familia. Allí debe trabajar como emplea doméstica sin viajar a visitar a su familia. La mujer es madre soltera y deja a su hijo al cuidado de su abuela. Cuando la abuela muere, el niño deberá emprender un peligroso viaje en búsqueda de su madre. Número 1. El Último Cartucho Y finalizamos este listado con una cinta del año de 1999, El Último Cartucho, una de las cintas más populares en definitiva, de las mejores trabajadas de Mario Almada. Protagonizada al lado de su hermano, Fernando Almada, esta cinta, tal y como muchos de sus títulos, siguió el tema de la justicia. La historia cuenta cómo dos hermanos pistoleros aparecen en búsqueda de justicia al proteger a los miembros de una tribu de nativos norteamericanos. Para Cine Números, yo soy Eduardo Velar, me puedes seguir en Instagram y en Twitter como arrobaeduardobelarse y si quieres ver mis reseñas y contenido, te invito a que me busques tanto en YouTube y en mis redes sociales como Edweb News. Recuerda, dando manita arriba y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos muy pronto en nuestra siguiente entrega de Cine Números.